Nacional capturó en un operativo a los presuntos integrantes de la banda criminal los falsos policías de Cancas, quienes se dedicarían a la usurpación de terrenos. Durante la intervención los agentes incautaron bombas Molotov, un arma de fuego y varias indumentarias pertenecientes a la institución. ¡Ojo con eso! ¿Cuántos casos hemos visto de falsos policías vestidos como si fueran agentes de la Policía Nacional y ocupan precisamente esta ropa para realizar sus ilícitos? Los detenidos junto con el material incautado fueron trasladados hasta la comisaría donde se vienen realizando las primeras diligencias correspondientes.